David, ha sido un placer. El último tema que voy a tocar contigo, que además creo que la gente lo quiere escuchar. Cuando platicamos de deportes, me dices casi casi, yo ya renuncié al pambol, son malísimos y la selección siempre me decepciona. Ya renunciaste al fútbol, soccer. ¿Qué crees? ¿Qué crees que pasa con el fútbol mexicano y la selección? Yo creo que con el fútbol mexicano hay un problema estructural en el deporte. Es un deporte donde hay una cultura de debilidad. El soccer es el único deporte donde un jugador resulta golpeado y exagera lo lastimado que está. A un jugador de básquetbol le das un golpe y se para inmediatamente. Quienes jugamos fútbol americano de niños sabíamos esa de que entre más duro te peguen, más rápido te paras. Tenía un coach que decía, y si van a llorar, vayan a llorar a la banca. Que no los vean llorar. Entonces, tiene como ese tema estructural. El otro día veía con horror que está el campeonato este de soccer, que un jugador dijo que se le habían lastimado los dedos por jugar a Xbox. O sea, dices, a ver, un deporte que es tranquilo, un deporte que es muy tranquilo, el béisbol. O sea, si tuviera la mentalidad de un jugador de soccer, especialmente, no únicamente, especialmente de los mexicanos, y le dieran un bolazo, sería seis meses. Sí, 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 sí. Sería seis meses porque le pegaron y a lo mejor le va a doler después la costilla, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ese problema que en el soccer, particularmente el mexicano, que es el que más vemos, hay todo un elogio a la debilidad. Me gusta más el soccer de mujeres, por ejemplo. Es más, voy a usar más la palabra y ponle comillas, es más viril, es más fuerte. Y este soccer es, además, es un juego que juega sin engañar a todo mundo. Al árbitro, al público, les dan una patada y se agarran la cara como si les hubieran bloqueado. O sea, creo que ese es mi problema con el soccer. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.